¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir este sitio web y campus virtual. Iniciamos una nueva edición dedicada al sustantivo, esta vez referida a los sustantivos ambiguos en cuanto al género y a los sustantivos epicenos. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos. ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Hay sustantivos que pueden ir acompañados por determinantes y adjetivos masculinos y femeninos En estos casos, el hecho de que empleemos un determinante o un adjetivo masculino o femenino indistintamente para un mismo sustantivo, sin que este sustantivo cambie en su forma, no da lugar a un cambio de significado en este sustantivo. A estos sustantivos se los denomina ambiguos en cuanto al género. No digamos sustantivos de género ambiguo, porque en castellano solo hay dos géneros, masculino y femenino. Veamos algunos ejemplos de sustantivos ambiguos en cuanto al género. Decimos el o la linde, el o la maratón, el o la calor, el arte o las artes, las bellas artes. En este caso, la ambigüedad se produce en el uso del sustantivo en singular frente a su uso en plural. Decimos el margen o la margen, la interrogante o el interrogante. Con respecto a los sustantivos epicenos, hay que decir que con el término epiceno, nos referimos a sustantivos que, teniendo un solo género, pueden designar seres de uno y otro sexo. Por ejemplo, bebé, lince, pantera o víctima son sustantivos epicenos. Dicho de otra forma, para indicar el sexo de los seres animados a los que se refieren estos sustantivos, debemos añadir los sustantivos macho o hembra, si nos referimos a animales. O bien indicar si se trata de un hombre o una mujer, por ejemplo, en el caso del sustantivo víctima. O en el caso de bebé o cría, tenemos que aclarar si se trata de un bebé, varón o hembra. Hoy en día, y muy informalmente, se oye decir chico o chica para diferenciar el sexo. Esto debería evitarse, sobre todo referido a los animales. Decir que un perro o un gato es chico en lugar de macho o chica en lugar de hembra no es correcto gramaticalmente. Por lo tanto, son epicenos estos sustantivos, entre otros muchos. Gorila, rata, tiburón, jirafa, chimpancé. Decimos el gorila macho o la gorila hembra. La rata macho o la rata hembra. El tiburón macho o el tiburón hembra. La jirafa macho o la jirafa hembra. El chimpancé macho o el chimpancé hembra. Y podrían añadirse más sustantivos epicenos, como por ejemplo estos. Víbora, la víbora macho o la víbora hembra. Ratón, el ratón macho o el ratón hembra. No es lo mismo un ratón que una rata. No obstante, actualmente, el diccionario de la RAE admite ratona, como femenino de ratón. O, por ejemplo, cuervo, el cuervo macho, el cuervo hembra. Elefante, el elefante macho, el elefante hembra. Aunque actualmente el diccionario de la RAE admite ya el sustantivo elefanta. O, finalmente, el sustantivo cría, la cría macho o la cría hembra, referido, por ejemplo, a animales. Por lo tanto, son sustantivos que poseen género, por supuesto, masculino o femenino. Pero, para indicar el sexo de los seres a los que están nombrando, hay que añadirles macho o hembra, hombre o mujer, varón o hembra, o chico o chica, en el caso de que nos refiramos a una persona joven, no a un adulto. Y es todo. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos. ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita.